Música Estamos aquí en el hermosísimo y fértil valle de Constanza y como habíamos prometido en Cuidando el Huerto estamos trabajando hoy el tema de la fresa la producción y el cultivo de fresa en la República Dominicana donde más se hace es precisamente en Constanza y hoy estamos aquí en Purama, la compañía Purama tiene una extraordinaria y hermosa siembra de fresa y el ingeniero Tomás Villamán que es uno de sus principales directivos nos va a hablar de este tema hoy quisiéramos preguntarle al ingeniero Villamán las diferentes técnicas de producción de fresa vemos que de alguna manera unas son especies de invernadero, otras de cultivo abierto hay diferentes técnicas de cultivo de fresa, ¿cuál es la que a usted le parece más correcta, más productiva, más eficiente? Sí, muy buenos días Paíno, gracias por invitarme a tu prestigioso programa la producción de fresa está en la parte de campo abierto que se usa siempre el plástico para que las fresas no se pongan en contacto con el suelo y sean susceptibles a enfermedades y a salpicada de la lluvia la producción bajo microtúneles que es la que yo tengo mayoritariamente aquí en Constanza que me garantiza producir fresa con el mínimo de presión de plagas porque el microtúnel me protege la planta de la lluvia que es la que más causa los hongos y también hace un trabajo sobre los insectos de manera que lo desorienta un poco en cuanto a la disponibilidad que ellos tienen de accesar a la fresa y eso nos ayuda mucho también está la siembra bajo invernadero que normalmente se hace bajo sustrato que pueden ser de diferentes tipos de medios actualmente por ejemplo el medio del coco, la fibra de coco y también se usa la ceniza de arroz quemada como medio aquí en nuestro país con bastante éxito cada forma de cultivo lleva su diferente tipo de técnicas vamos a decir que si yo tengo microtúneles pues yo estoy exento de varias cosas me garantiza mi producción si no tengo microtúneles ya tengo que estar más preocupado por los hongos y por ciertas plagas si estoy dentro del invernadero entonces hay otro tipo de enfermedades que atacan dentro del invernadero que por las condiciones del invernadero se pueden desarrollar por ejemplo un oídio que le gusta mucho el ambiente del invernadero se puede desarrollar y aquí en el campo ni en el microtúnel ni en el campo abierto nosotros no lo vemos pero no podemos decir por ejemplo solamente yendo al invernadero ya usted puede ser un productor sin solamente desde una computadora vamos a decir solamente chequeando varios parámetros sino que en el día a día siempre va a haber presión de ácaros por ejemplo en el invernadero que es algo bastante problemático y siempre va a haber presiones quizás de otro tipo de enfermedades que tenemos que tomar en cuenta bien entonces ingeniero Villamán vamos a seguir tomando imágenes del cultivo de fresas que usted tiene aquí en Constanza vamos a ver el cultivo de invernadero que usted tiene también vamos a ver el sistema de empaque que tiene y vamos a hablar posteriormente también del mercado de la fresa cómo se mueve el mercado en la República Dominicana así que caminemos conversando con el ingeniero Villamán ahora en el empaque de las fresas queremos saber que Villamán que vemos estas fresas tan bellas tan lindas por fuera y queremos saber por dentro cómo ustedes hacen de que esta fresa le llegue al público de tal manera que sea una fresa que no enferme que no le aplique químicos al ser humano cómo ustedes se pueden catalogar son una fresa orgánica o una fresa amigable con el ambiente cómo lo pueden catalogar nuestras fresas son cero residuos el término es el término que nos gusta usar vamos a decir que la mayoría de productos que usamos son productos orgánicos son honganos antopatógenos facilitadores de desbloqueadores de fósforo de potasio que le dan vigor a las plantas aminoácidos utilizan fungicidas y pesticidas ¿cuáles son esos? si los fungicidas prácticamente nosotros lo hemos sacado de nuestra producción a partir de la cosecha no uso ningún tipo de fungicida vamos a decir que los estándares que se usan para la fresa en Estados Unidos que son catán, laconil, acistrolivina no tengo necesidad de usarlo al tener los túneles me facilita el yo no tener que usar ese tipo de químicos sino que con mi solución es una solución orgánica que bueno que estamos consumiendo fresas puras como su nombre indica de Purama porque esta es una fresa que tiene pocos productos químicos en la cual internamente pudieran hacer daño al ser humano quiero preguntarte y viendo el empaque que tú estás utilizando cajas recicladas explícanos en qué consiste esto nosotros usamos una caja nueva, una caja totalmente nueva y sabemos qué caja tenemos que usar de hecho nuestro mayor suplidor que es el grupo CCN nos felicitó por la alternativa que tomamos de usar esas cajas nuevas, cajas totalmente nuevas hacia el empaque de la fresa tengo aquí en mi mano el envase en el cual las fresas finalmente llegan a la mano del consumidor y veo que tienen hoyitos y veo que tienen forma de... explícame para qué estas cajitas tienen hoyos y en qué beneficia eso a la fresa y aprovechate para hablar de cómo esa fresa desde aquí llega al consumidor en cuanto al empaque, nosotros usamos un empaque diseñado para fresas es un empaque preperforado de un plástico especial y en cuanto al proceso que nosotros usamos, nosotros recolectamos la fresa ¿a qué hora? temprano en la mañana, comenzamos temprano en la mañana, lo más temprano posible ¿cuándo llega al consumidor? el mismo día, llega el mismo día prácticamente o sea, porque hay un proceso de recolección hay un proceso de clasificación y un proceso de empaque que no debe pasar de una hora o sea, desde que se recolecta la fresa hasta que yo la empaque y la pongo en el cuarto frío no debe pasar más de una hora y va refrigerado sí, eso no se puede romper la cadena de frío porque cada día, cada hora que uno pierda sin que esas fresas tengan un cuarto frío es un día menos en el supermercado muchísimas gracias Villamán ya continuaremos hablando en Cuidando el huerto y en las fresas viendo los túneles ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!